Bien, para trabajar con la nave secundaria vamos a empezar a activarla, hacerla actual y crear una capa, lo mismo que habíamos hecho antes, una capa auxiliar y una capa, o una subcapa en realidad, superficie, que va a ser la superficie sobre la cual vamos a trabajar, pero en nave secundaria. La nave principal la vamos a desactivar y vamos a desactivar los pisos y lo que serían locales, boleterías. Y vamos a ver cómo queda entonces con auxiliares y naves secundarias activadas. Estas son policurvas o curvas compuestas, tanto de secciones rectas como curvas. Para trabajar con esto vamos a descomponerlas en curvas, vamos a descomponerlas a todas porque en algún momento va a ser necesario usar sectores de esas curvas. Bien, entonces tenemos ya descompuestas a las curvas estas. Bien, vamos a comenzar por trabajar con la sección transversal esta, que va a servir en realidad como sección transversal. Vamos a ir a reconstruir curva, como ya hemos hecho anteriormente, para ver cómo está estructurada interiormente esta curva. Bien, tiene tres puntos y es de grado 2. Bueno, acá vamos a darle... A ver, veamos... Con siete puntos vamos a mantener curva y vamos a mostrar cómo está compuesta. Bien, acá vamos a ver... Le vamos a dar... A ver, probemos... Probemos con nueve. Probemos con nueve. Con nueve. Bien. Y ahora sí, seleccionamos esto. Vamos a seleccionar esta. Veamos. Vamos a elevar esto. Una altura. Vamos a elevar esto también. Y a esta le vamos a dar una altura distinta. Bien. Si queremos que tenga la misma altura, por ejemplo, estas dos. Vamos de vuelta acá. Ya habíamos hecho esto en un video anterior. Y vamos en Z. Vamos a definir si cuál va a ser... Vamos a ver... Activar puntos con respecto a este. Ah, perdón. Acá hay un problema. Vamos a hacer control Z. Vamos de vuelta con esto. Y vamos con esto. Y... Por supuesto, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque está activado proyectar. Bien. Ahora sí. Entonces tenemos esta sección transversal. Bien. Botón derecho. Y vamos a realizar una superficie. Vamos a... Nave secundaria. Vamos a trabajar acá. Hacer actual la superficie. Y vamos a ir acá. Por... Dos carriles. Este carril. Este carril. Una de las dos cualquiera. Esta sección transversal. Y aquella sección transversal. Bien. Entonces tenemos... Ya... Una superficie. A esta... Vamos a... Trabajar... Pero de modo distinto a esta. Para hacer simplemente una variación. Para eso vamos a... Reconstruir la curva. Seleccionamos. Y vemos que... Tienen... Bueno... Tres y dos. Podemos hacer la de nueve. Pero vamos a bajar a cinco. Y dos. El grado. Cinco puntos. Y dos. Bien. Bien. Y vamos a activar los puntos. De edición. A esto. Y a esto. Le vamos a dar... Una altura. La vamos a elevar. Y... Vamos a juntarla un poco. Más o menos ahí. Bien. Y... Botón derecho. Para desactivar. Vamos a superficie. De vuelta. Por dos carriles. Este carril. Cualquiera de las dos curvas. Aquí también. Cualquiera de las dos curvas. Va a servir como carril. Esta va a ser la sección transversal. Y allá la otra. Bien. Bien. Aceptamos. Bien. Ahora a esta la vamos a hacer una copia espejo. Vamos a ir a reflejar. Acá vamos a tomar el cuadrante. Este. Y el medio allá. Punto medio. Para hacer la copia espejo. Bien. Ahora vamos a seleccionar las tres. Manteniendo presionada la tecla shift. O mayúscula. Y vamos a unir. Esperamos un momento. Y. Bueno. Acá. Debe haber algún problema. En el punto. De unión. Veamos. Acá. Bien. Acá hay un problema. Vamos a hacer control Z. Y vemos. Sí. Acá está el problema. Esto lo vamos a tener que. Arreglar. Con el comando. Extender curva. Y. Vamos a extender. Vamos a. Hay distintas opciones. Vamos a trabajar. Extender con arco. Eh. Mantener el radio. Bien. Que es. Este es un sector de arco. Y con el radio desde el centro. Desde el círculo. Eh. Bien. Entonces. Picamos. El comando. Dice. Seleccione la curva. Extender. Vamos a mover esto a un costado. Vamos a acercarnos. Y es esta la curva. Y vamos a extender. Hasta el fin. Acá. Bien. Botón derecho. Y salimos del comando. Ahora sí. Vamos a. Eh. Trabajar. A ver. Acá. Esto no me está gustando. Uh. Aparentemente. Si no. Está bien. Vamos a ver. En frontal. Bien. Si. Está bien. Eh. Por ahí. Parece que está más recostada. Pero es la perspectiva. Con la cual uno está trabajando. Bien. Eh. Vamos entonces a trabajar. Con la superficie de vuelta. Por dos carriles. Seleccionamos un carril. Seleccionamos el otro. La sección transversal esta. La sección transversal aquella. Y. Aceptamos. Bien. Eh. Ahora sí. Vamos a hacer. La copia espejo de esta. Y. Desde el. Punto medio. Al punto medio. Hacemos. La reflexión. Seleccionamos las tres. Eh. Superficies. Manteniéndose. Presionada la tecla shift. Y unimos. Bien. Esperamos un momento. Y. Ahora sí. Ahora sí. Está. Está. Están unidas las tres superficies. Eh. Vamos a hacer. Esta. Una copia espejo nuevamente. Desde. Este sector. Hasta aquel sector. Bien. Eh. Vamos a mostrar. La nave principal. Y la vamos a elevar. A estas. Dos. Eh. Naves secundarias. Vamos a. Eh. Desplazar. En vertical. El. Veamos. Desde el punto este. Hasta este punto. Eh. Y tenemos. Más o menos. Planteada la. Lo que sería la. Eh. Nave. Eh. Secundaria. A esto lo vamos a dividir. Más o menos por. Eh. La mitad. Y. Vamos a elevar. Este. Este sector. Desde acá hasta acá. Para. Para mostrar. Un corte. Acá en este sector. Vamos a superior. Superior. Y. Bueno. Acá está el problema. Que. Ya me parecía que había algún problema. Vamos a. Superior. Sí. Bien. Acá estaba el problema. Bueno. Eh. Vamos a. Tener que. Sí. Acá está. Este es el problema. Vamos a hacer. Control Z. Y vamos a. Superior. Bien. Vamos a. Eh. Activar los puntos. Y. Vamos. A. Mostrar. Veamos. Nave secundaria. Vamos a activar acá. Nave secundaria. Perdón. Vamos a mostrar acá. Y a este lo vamos a. Desplazar. Desde este punto. Hasta. Vamos a mantener el botón derecho acá. Para cerca. Entonces. Vamos a ver. Más o menos acá. Y a este punto también. Lo vamos a desplazar desde acá. Más o menos. Hasta acá. Bien. Ahora sí. Eh. Veamos. Vamos a. Perspectiva. Y. A estos dos puntos. Sí. Lo vamos a desplazar. En vertical. Bien. Eh. Vamos a superior. Perfecto. Vamos a perspectiva. Y tenemos. Bien. Ya la sección transversal. Eh. Botón derecho. Volvemos. A realizar la superficie. Por dos carriles. Este es un carril. Este es el otro carril. La sección transversal. Y la sección transversal allá. Bien. Aceptamos. Y ahora sí. Volvemos a hacer. La copia. Espejo. Desde. Medio. Ahí. Al medio de allá. Seleccionamos las tres. Unimos. Bien. Ahora están unidas. Y. Vamos a hacer la copia espejo. Eh. Veamos. Si podemos hacer la copia espejo. Desde acá. Hasta allá. Bien. Botón derecho. Eh. Veamos. Eh. Acá vamos. Eh. La nave principal. Mostrarla. Vamos a desplazar. En vertical. De vuelta. Desde. Vamos a activar fin. Desde el punto aquel. Hasta. Este punto. Ahora sí. Vamos a superior. Y vamos a hacer el corte que queríamos. Bueno. Acá hay un. Perdimos alguna línea. Borramos. Eh. Vamos a trazar. Vamos a esconder nave principal. Vamos a trazar un círculo. Vamos a hacer actual. Auxiliar. Vamos a trazar un círculo. Desde. Desde acá. Vamos a ver. Locales. Y boletería. Y va a llegar. El círculo este. Hasta. Más o menos. Este punto. Eh. Entonces. Nos vamos a llevar. Con esta. Con este círculo. Vamos a usar. Para hacer un corte. La superficie en superior. Lo vamos a partir. Eh. Vamos a partir. Los objetos. A partir. Va a ser. Esta superficie. Y esta superficie. Botón derecho. Y los objetos de corte. Va a ser. Este. Círculo. Entonces. Ahí. Bien. Entonces. Ya tenemos. El. Eh. Los dos. Perdón. Acá. Veamos. Vamos a perspectiva. Tenemos esto. Y tenemos. Con shift. Aquello. Vamos a elevar. Por ejemplo. 3 metros. Eh. Y tenemos. Esto. Vamos a mostrar. La. Nave principal. Pero. Acá tenemos un problema. Eh. Porque está elevado. Con respecto a esto. Y queremos llegar. Hasta este borde. Bien. Acá. Lo que vamos a hacer. Es corregir. La. Eh. Veamos. Si tenemos. La curva. Esta. Bueno. Tenemos la curva. Vamos a borrar esto. La superficie. Eh. Perdón. Control Z. Vamos a borrar solamente la superficie. Y. Bueno. Antes de borrar. Vamos a trazar. Vamos a sacar. El borde este. Eh. El borde este. Y de allá también. Para hacer. El trazado. Bueno. Borramos esta. Después hacemos la copia. Espejo. Bien. Eh. Vamos acá. Y. Eh. Duplicar arista. Veamos. Esta. Esta. Y esta. Botón derecho. Hemos duplicado. Borramos esto. Y ahora tenemos. Vamos a unir. Seleccionando. Y unimos. Ahora si tenemos una sola. Y vamos a hacer. La superficie. Pero en este caso. De transición. Esta va a ser una curva. Y. Allá. Estará la otra curva. Eh. Botón derecho. Y tenemos. La superficie. A esta. Recordemos que. La vamos a mandar. A. Cambiar. De. Vamos a cambiar. De. Subcapa. Vamos a mandar. A superficie. A nave secundaria. Y ahora si. A esto. Lo vamos. A hacer. Una copia espejo. Desde. Desde este punto. A aquel punto. Bien. Y ya tenemos. La nave secundaria. Con este sector. Sobre elevado. Más adelante. Le pondremos. Vidrio. O alguna estructura. A estos. Objetos. Hasta acá entonces. Con el tema. De las. Naves. Principales. Y secundarias. Un boom. Delphine. H夕age.